Se lo comentábamos desde hace un rato, hoy en el estudio de Primero Noticias, reencontrados los integrantes de OV7 que van a ser su versión de primera fila. Muchísimas gracias por estar aquí. Primera vez que aparecemos. Oye, ¿primera vez que aparecen después de siete años de estar juntos? Después de siete años. Espérate, voy a presentaros otra vez. Por primera vez después de siete años juntos, hoy en el estudio de Primero Noticias, los integrantes de OV7. OV7 regresa. OV7 regresa. A ver, vámonos por partes, Lidia, ¿de quién fue la idea? ¿Quién se le ocurrió ponerlos a trabajar otra vez si estaban tan a gusto? Pues mira, desde hace siete años que nos separamos, siempre tuvimos la idea de que en algún momento estaría padrísimo juntarnos otra vez. Y esto se viene platicando aproximadamente hace dos años por diferentes circunstancias que hemos vivido todos los integrantes en este tiempo. No se había podido concretar. Sin embargo, ahora nuestras agendas coincidieron y estamos felices de la vida de regresar como OV7. Creo que la gente desde el día uno nos preguntaban, ¿y cuándo se vuelven a juntar? ¿Por qué se separaron? Y la verdad es que estamos muy emocionados porque viene el proyecto con muchísimo apoyo por parte de la disquera de Sony Music y con muchas ganas de parte de nosotros seis. ¿Cómo está la agenda? ¿Qué van a hacer? Entiendo que hay CD, DVD, conciertos. ¿Cómo está? ¿Y más o menos en qué fecha? Exactamente. Hay mucha gente que no sabe de qué se trata el Primera Fila. Primera Fila es un subsello, es un concepto que tiene Sony Music. Es un DVD, es un concierto en vivo que se va a filmar el 21 de este mes, el próximo miércoles. Nos estamos preparando desde septiembre del año pasado con baile y con canto para este momento. Y a partir de ahí vendrá una gira que arrancará a partir de septiembre y será un año, un año y medio. ¿Dónde van a grabar ese concierto? En un foro, en un foro. Es para puros ganadores a través de Twitter, de Facebook, de Esmas.com. Ya se llenó. Ya, ya se llenó. Ya se repartió y se llenó. Todavía hay trivias. Hay trivias todavía en Esmas.com, en Mixup, en Twitter, en Facebook. Quedan ganadores por anunciar. Y entonces lo van a grabar y luego lo van a sacar. Ese es el disco que va a salir, es el que hizo Thalía hace pocos meses y Vicente Fernández. Nosotros somos los terceros que lo hacemos ahorita. Impresionante. Ahora, ¿llevan desde septiembre del año pasado ensayando? Así es, desde septiembre. ¿Cómo, cómo? A ver, primero, ¿cómo te sentiste tú? O sea, ¿tumidona? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo viste a tus compañeros? ¿Hubo alguno que dijiste, no, este sí de plano se dedicó a comer? Sí, sí, algunos que se habían dedicado a comer, ¿verdad? Pero, bueno, yo tuve un accidente, de hecho, y tuve que estar un año sin hacer ejercicio. Entonces, sí, sí estaba oxidada. Estaba con un par de kilitos arriba. Y los ensayos definitivamente nos han servido para desagradar el estilo de las coreografías que vienen ahora con un estilo completamente diferente, son nuevas. Los coros los dejamos porque la gente ya también se lo sabe y queremos que los bailen con nosotros, obviamente. El primera fila incluye en su mayoría éxitos, los éxitos más representativos. ¿Como qué coro, por ejemplo? ¿Como qué coro? Enloquece, un pie tras otro, mírame a los ojos. Y traemos tres canciones inéditas de Leonel, que es hermosa la canción de Carlos Lara y de Gianmarco. ¿Qué pasa con las canciones anteriores? ¿Les meten mano? ¿Quedan como están? No, definitivamente tuvimos que darles una desempolvadita porque, pues, obviamente el sonido ya estaba un poquito pasado. Pero respetando siempre la métrica, respetando siempre la melodía, porque al final del día la gente lo que quiere escuchar son las canciones. ¿Por qué no ha pasado tanto tiempo? No tanto tiempo, pero, pues, definitivamente siempre hay que darle una manita de gato a las canciones, al sonido, sobre todo que, pues, en la música o en la pintura, en todo lo que tiene que ver con el arte. Cada vez hay tendencias nuevas todos los días, ¿no? Entonces, obviamente, pues, hubo que actualizar, pero está bien. ¿Cuál es la más vieja de todas, de las canciones que vamos a hacer? Porque es que si no, uno... No se ve en nada acabado, ¿eh? Está muy bien conservado, ¿eh? Ya, claro, tanto feo, ¿eh? Bueno, pues, hay muchas canciones, como te decían, viejitas. Hemos incluido discos, yo creo que desde el primero, ¿no? ¿Qué fue cuándo? ¿Qué triste es el primer adiós? ¿Ese fue el primer adiós? ¿Muchas? ¿Noventa? Sí, del ochenta y nueve, noventa fue nuestra primera rola. Precelular. LP. El efecto de bien, claro. Y ese fue nuestro primer éxito, que fue con el que salimos a darnos a conocer, teníamos diez años, más o menos. Y incluimos canciones desde esa, que fue el primer adiós, hasta la última, que fue No me voy. ¿Qué es lo que les ha pasado a lo largo de estos siete años de ausencia? Ay, que se ha caído de todo. Por favor, adelante con tu reporte. Gracias. Es muy chistoso, porque ahora que nos juntamos, por un lado parece que no ha pasado tiempo, que nos vimos el fin de semana pasado, por última vez. Y por otro, la verdad que sí, hay cosas que son muy diferentes. Cada uno tiene empresas, algunos hemos formado familias, o sea, ahora tenemos que combinar lo que es el grupo, que la verdad es algo que le tenemos mucho entrega. Yo tengo dos nenas, Oscar tiene un niño, ya casi no niño, así que, no, ha pasado de todo. O sea, ya va al concierto, pues, ¿no? Sí, no, ya va a ligar al concierto. Ya va a ligar al concierto. Ya ve a las tías diferentes. Oigan, ¿qué va a pasar con todas estas actividades que tienen cada uno? Porque estás de novela y muy padre también, ¿no? No, bueno, yo en realidad solamente hice una participación especial que ya terminé. Ahora estamos dedicados al 100% al proyecto de OV7, nos comprometimos en que esto iba a ser nuestra prioridad, y así ha sido desde hace unos meses, y estamos de lleno en este regreso de OV7. Sí, por eso cuando dijo Lidia que armamos un año antes el reencuentro era por lo mismo, porque dijimos, cuando se haga, que se haga al 100, o sea, que no se... Yo no puedo ir al ensayo, yo no... No, 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 aquí, cuando realmente estamos todos, estamos al 100% diario, desde la mañana, nuestros horarios son desde septiembre, como dice Ari, desde las 7 de la mañana ensayamos baile, para ponernos en condición, luego clase de canto, luego producción, músicos, está pesado, pero está bueno. Así se debe hacer un reencuentro, ¿no? Un regreso, porque si no, no funciona. Ya hay otros temas. Ya hay otro grupo que antes siempre estuvimos dedicados a esto, y que nuestras agendas personales dependían de nuestra agenda del grupo, y ahora queremos hacerlo de la misma manera, porque si no, no hay un orden, no hay una coherencia, ¿no?, y el chiste es estar siempre todos. Y ya hay temas diferentes entre ustedes, ¿no?, hijos, empresarios, y todo esto, ¿no? Sí, no, no, no fue fácil combinar las agendas, como dijo Valia, algunos tienen, tenemos, empresas... Bueno, Kalimba es alguien que queremos mucho, por eso cuando fue CD00 en el 2000, lo invitamos a participar con nosotros, nosotros ya llevábamos 10 años de carrera, pero él, gracias a Dios, en este momento tiene un disco muy exitoso, y no pudo hacer una pausa, y nosotros ya queríamos estar juntos otra vez, así que, pues... Es muy complejo, juntarnos los cerdos. Entre quien no quería hablar, y ustedes ya querían arrancar, o sea, no todo así. Pero, ¿sabes qué?, que fue muy chistoso, porque... Pero irá seguramente ahí a los... Al día, a los 11. Ah, por supuesto, está súper contento. De hecho, al principio empezó integrado con el grupo, pero definitivamente sí, su agenda no se lo permitió, y bueno, es muy chistoso, porque... ¿Él no empezó con ustedes? No, él estuvo tres años. Sí, él se integró hasta el 2000, nosotros empezamos en el 89. ¿No estuvo cuántos discos? Dos. Tres. Ok. Ah, bueno, en el demás participó. Tres con el Dios, creo. Sí, estuvo tres años con nosotros, la verdad es que cuando surgió esta idea de hacer el proyecto como por inercia, pensamos en la última alineación, que éramos nosotros seis más Kalimba, que fue finalmente, pues, la última formación que tuvo el grupo, y además la que usó el nombre OB7. Pero bueno, ahora que somos seis, la verdad que ha tomado un sentido mucho más profundo, porque curiosamente, y sin haberlo planeado así, los seis integrantes de esta reunión somos los únicos que estuvimos durante toda la historia del grupo. Ah, bueno. Entonces, bueno. Oigan, muchas felicidades, muchas felicidades, enhorabuena, ha habido una gran expectativa en Twitter, hoy me estuvieron bombardeando desde las tres de la mañana. Tenemos ya certificada la cuenta, algo que agradecemos a la actualidad, es de que ya está el Twitter, estamos nosotros todo el día metidos, somos nosotros los que tenemos Palomita, OB7 oficial, está próximamente la página de OB7.com, o sea, hay muchas sorpresas. Muchas felicidades. Gracias. Enhorabuena con lo que viene. Quintana Roo.